No hicieron el trabajo de cimentación adecuado, ahí hubo fallas, 10 hasta para ordenar una auditoría técnica, administrativa. Vamos a ver, lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe y que haya desgracias. Una posibilidad es hacerlo de nuevo, porque sí es una falla estructural grave. Hay hundimientos diferenciales. Cuando vayan al aeropuerto, observen cómo está. Y lo otro es apuntalarlo. Yo voy a pedir a los técnicos, ya hay un grupo que está trabajando en esto, que veamos la posibilidad de que se apuntale y que ya hacia adelante otra autoridad, otro gobierno, ya tome una decisión de fondo.